También aprendió a cuidarse de otras cosas, por ejemplo, a no pagar precios exorbitantes de la carne, por ejemplo. Vas a encontrar algunos precios que no se condicen entre un lugar y el otro, y cuando no se condicen, la verdad, no lo pagues, no lo pagues. Se ha conformado una mesa agroecológica a nivel nacional que está relacionada justamente con los productores agroecológicos que tiene la Argentina. Y hablando de carne, hay una carnicería agroecológica aquí, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a conocerla. En el mercado cooperativo de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, ya se inauguró la carnicería agroecológica, según se aclaró. Animales criados a pasto, todo a precios populares. Ubicado en Sarandí, Arredondo 3359, está abierto de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 14. Se puede pagar en efectivo o con tarjetas de crédito o débito. Carne agroecológica es carne a pasto, hacienda que no tiene ningún tipo de tratamiento. Están criadas sueltas a pasto y sin ningún confinamiento. La carne es una carne con otra coloración, es una carne que tiene otra fibra. Quizás para los consumidores que están acostumbrados a comer carne de fitlo, la van a encontrar un poquito más firme. Pero es mucho más sabrosa. La grasa tiene una tonalidad, es tierna, pero la característica más grande es la sanidad y lo sabrosa que es la carne. En la carnicería agroecológica, entre otros cortes, se puede conseguir el asado a 650 pesos el kilo. Tortuguita, arroz, beef o paleta a 670 pesos el kilo. En el marco de pensar y de construir estrategias concretas que permitan que los pequeños productores, que las cooperativas que producen alimentos puedan producir y vender mejor y que los consumidores, los vecinos y las vecinas puedan acceder a alimentos sanos, de calidad y a los precios más accesibles posibles. La gente llega de distintos lugares buscando precio y calidad. Por suerte se compra todo, pero lo bueno de acá es que es buena en la carne con muy buena calidad y muy buenos precios. Así que acá se refleja en la gente que hay acá.